...mininal, doctora, ¿verdad?, donde ratifico y demuestro lo acelerado y la constancia igualmente donde aquí usted le ha dado seguimiento la copia de su cédula de identidad, donde demuestro la edad y únicamente agregar, señora Buen, ¿verdad?, que el artículo 183 que habla de la persona, el 183 en armonía con el 185, que usted tiene la facultad, señora Buen, independientemente, ¿verdad?, de que lo que ha dicho el Ministerio Público, las personas de Abaico, sus hijas, mi tarde y Ángela viven en la María desde hace años, tienen bienes, el Señor vive donde ellas, es de su ámbito, Él no vive en Matiguán, Él vive allí y perfectamente a su consideración son las personas más idóneas porque son sus hijas, son idóneas desde el punto de vista que sí lo pueden a Él controlar, que sí se lo pueden a usted. Yo estoy presentando las veces que sea necesario y no veo ninguna parte del juego procesal penal hasta ahora, no veo que diga alguna parte que deben de ser otras personas. Piadores solidarios, dicen, pueden ser la caución personal constituiría la obligación de pagar por el imputado, junto a sus piadores solidarios. Las dos hijas del Señor no viven en Matiguán, viven en la María, está dentro de esta circuncricción, está en alcance de su mano, está en alcance de las autoridades. El Señor allí vive, allí va a estar, se va a venir a presentar y ella responde solidariamente por toda la conducta de él. Eso no quiere decir, señora juez, que no constituyan calidad suficiente, por el contrario. Por el contrario, ella está inmersa en esta situación y qué mejor que estas dos personas que están viendo que su padre está enfermo, que está deformada en una situación con su señora madre y no están agarrando ningún partido ni mucho menos. Yo se las ofrezco, señora juez, como las personas más idóneas. Y sí tienen arraigo, tienen bienes suficientes porque tienen su bien propio, trabajan aquí, viven aquí y todo su ambiente y todo su trabajo y todas sus relaciones.